¿Qué es lo que nos llamábamos Hardcólicos? Pues antes nos llamábamos Hardcólicos, hacíamos un poco otro estilo, más tirando al rap metal y al rapcore. Y cuando ya nos influenciamos más de Hardcólicos, ya nos veíamos como una banda de Hardcólicos, porque todos los temas derivaban a eso, decidimos cambiar el nombre, ya que creíamos que el otro no nos representaba mucho. Y nada, aquí a nuestro batería se le ocurrió lo de Knife Trick, que es como era, que hay que defenderse un poco de la sociedad y de todos estos políticos que nos acuchillan, por eso lo de Knife Trick y eso. Es una metáfora. Sí, el mundo hay que cambiarlo a navajazos. Exacto. Pues se creó en Tarancón, en Cuenca. 2012. Y... Nada. Cuando empezamos a hablar de juego a la guitarra... Sí, 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 empezamos... Empezamos a hablar, nos molaba. Y... Nada. Salió la cosa y aquí seguimos, como Knife Trick. Y poco a poco. Pues, en general, nuestra máxima influencia es Madbol. Y a mí, pues... Me influyen muchos grupos, como Billy the Kid, Lion Hair... Y todo ese rollo así que tira más al hardcore metálico y esas cosillas. ¿Qué opinas de la guitarra? ¿Qué opinas de la guitarra? A mí, pues... Haybrid, Terror, Madbol también, como ha dicho Luis Mi, Rey Seguer de Machín, Dead Nuts. Y todo ese rollo en plan metal, el hardcore... ¿Qué opinas de la guitarra? A mí, más bien Skriles, Julio Iglesias y La Pantoja. A mí, pues, el hardcore, así pues, con metal también, de Bélgica o de esos sitios. Solo diría una cosa, Slayer. Eh... New York Hardcore. ¿Qué temas tratan nuestras letras? ¿A quién más lo hablas? Sobre todo a los políticos y a la gente que se tiene que mentalizar de las cosas que nos están jodiendo día a día en esta sociedad. Para seguir con mi grupo, pues, mi pasión es la música. O sea, el superarme día a día y quizás poder que todo el mundo disfrute de nuestra música, que capte nuestras letras y poco más, seguir tocando. Sí, lo que ha dicho él y, pues, no sé, a mí me gustaría viajar por ahí, a sitios. Es una buena manera. Pues, seguir sacando canciones, dando bolos y lo típico, ir evolucionando. Ir evolucionando. Y sacar nuestro nuevo disco, que lo sacaremos el año que viene. Pues, en cuanto a la escena nacional, creo que ha crecido bastante. Bastante, internacionalmente también, porque hace unos años como que esto se movía muy poco. Y ahora no sé si es que se ha puesto más de moda o qué, pero... Lo veo un panorama, sobre todo aquí en España, bastante guay. Creo que España se puede poner a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Sudamérica, en cuanto a lo que es el hardcore mundial. Y creo que está bastante bien ahora mismo, la verdad. Estuvimos en Cuenca, tocando en un lugar que se llama El Círculo. Y, bueno, vimos como las palomitas de un chaval que encontraron se dejó por ahí, pues, simplemente cogió el del bar, las puso en un cuenco y las repartió para todos. Buena etapa. Y otra anécdota muy interesante, que... La última vez que tocamos aquí en Madrid, en la sala FACS, pues, se lió un poco la cosa, tocando un cover de Balsam Paradise, de Richard Gaze de Machín. Y estaba todo el mundo tan motivado que tiraron a Javi al suelo y siguió tocando con la guitarra y todo en el suelo. Y la verdad estuvo bastante puta madre eso. Pues, acabamos de entrar en Criminal Hardcore y creo que... Me parece una organización que te cagas, me parece una familia que te cagas. Y creo que debería de seguir muchos años. Debería de seguir el Criminal Hardcore Fest. Y que todos los grupos de Hardcore que hayan adicionalmente, de Hardcore o de Metal Extremo, que contacten con ellos, porque es que es una oportunidad cojonuda. Hacen mucha promoción, te ayudan en todo lo que pueden. Y creo que es una opción interesante para todos los grupos que quieran darse un poco a conocer dentro de lo que es la escena. Y nada, pues aquí Night Trick, un grupo afincado en Madrid, pero originalmente de Tarancón. Y nada, aquí Criminal Hardcore Crew representando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!